Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hacen que esté presente en mi soñar quizás esté llorando al recordarme estreche mi retrato con frenesí hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar tal vez esté llorando mis pensamientos mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar quizás esté llorando al recordarme estreche mi retrato con frenesí hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti hasta tu oído llegue en mi soñar la melodía salvaje y el eco de la pena